Soy Steve Wesley. Como sus hijos, los míos van a escuelas públicas. Mi esposa Anita llegó como inmigrante y gracias a la educación pública, avanzó en la vida. Para mí, la educación es la base de nuestro futuro. Steve Wesley, como gobernador financiará la educación, invertirá en la capacitación de maestros, en clases después de la escuela y hará que los community colleges sean gratuitos para que todos puedan ir a la universidad. Steve Wesley, demócrata, gobernador.